Hola, buenas noches Hugo. Lo contrario al amor, ¿qué es para ti? Mira, es la primera vez que me hacen esta pregunta, en toda la promoción. Y lo contrario al amor es, yo creo que... Lo contrario a sentir puede ser pensar, pues creo que sí, que lo contrario al amor es amar con la cabeza, en vez de con el corazón. ¿No lo defines entonces como odio? Porque hay muchas personas que lo definen como el odio. Bueno, si miramos en el diccionario puede aparecer, pero si pensamos un poquito, sentirnos es lo mismo que pensar. Cuéntanos qué vamos a ver en esta película, anima a la gente a que venga a verla. Bueno, esto es una película, una comedia romántica divertidísima, muy emocionante, muy emotiva. Y aparte de eso, es una oportunidad para reírnos de nosotros mismos. ¿Cómo ha sido trabajar con Adriana? Ha sido muy fácil, es un pedazo de actriz y además de repente he encontrado una compañera con un sentido del humor extraordinario. Bueno, Hugo, tú este verano no estás viviendo lo contrario al amor, vívese el amor, porque te hemos visto en unas fotos acompañado de IVA. No hablo de mi vida, mi amor, lo siento. Bueno, pero te hemos visto muy feliz en esa foto. No hablo de mi vida, gracias. Venga, muchas gracias. A ti, chao. Chao.